Ay, qué pobre corazón, que anda por ahí buscando Ay, qué pobre corazón, que anda enamorando Queremos así después que pasen te voy llorando Que pasen te voy llorando Ay, qué pobre corazón, que anda enamorando Ay, qué pobre corazón, que anda enamorando Ay, qué pobre corazón, que anda enamorando Armaré a mentonero, que es la mitad del amor Y ya te verán me maté contada No valené a pena, no valené a pena, no voy a darcer Vengo, qué meus gemores y quiero castiguito no 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 En la roma de la piedra mora de usted Pero que le voy a hacer suyo del sentimiento Es un torpe corazón que nunca me ha dejado A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón que no me ha dejado como niño No va a quitar el soñador, al bañero aventurero Es la verdad que el amor me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Es la moneta la vida también será quizás No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer suyo del sentimiento Es un torpe corazón que nunca me ha dejado No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Que todo ya suyo pasa si va a escaparse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Para que sufrir, para que llorar, se va a morir Hay el candidato No vale la pena, no vale la pena enamorarse Me cuento la con, de no pedazgo Me rompo el corazón, mientras esté en el tracón No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y todo ya sufrirá Y para que, y para que me voy a enamorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse Finito, 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 finito Qué pena, quién es de la meta Mejor en dos vida que el arte No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pensamos en el tracón sin celos Y ahora, de todo ya más No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que el amor les hace cumplir Con la ley perfecta un pedifelir No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena Venita, 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 venita Venita, venita, venita Qué pena, qué pena, qué pena, venita Te digo yo No vale la pena, no vale la pena 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 No vale la pena, si te digo un camarada No vale la pena, no vale la pena No vale la pena enamorarse Pero dale la piña mira y arrancarte ¡Aquí! 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 ¡Aquí!